La trenzuda Con la trenzuda zombie Amigas, amigos La navaja mariposa en oro Vamos ahí, estamos por el clan También es partida de clan Rambiutita, Oz Nos quedaría El Lapa Y este sniper que estoy usando Que ahora no lo voy a usar Pero eso sería todo Vamos por acá ¿Por qué no? Uno, dos No 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 Rambiutitaos, ahí estamos Ahí estamos con la mariposa Que sabe que viene a ser Golden Vamos a omitir, vamos a omitir Y ahí estaría La tenemos en su versión Platino y en su versión oro Ya tenemos la mariposa también Mariposa Tecnicolor Mariposa Tecnicolor En oro Ahí la vemos Armero Camuflaje especial Tenemos los dos nuevos Así que eso fue todo Nos despedimos hasta la próxima Nos vemos en el torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!